Y bueno, ya preparándonos como para hacer todas las formalidades del caso para el traspaso del mando. Realmente creo que hay balances inmediatos, pero realmente hay que tomarse un tiempito y hacer los balances un poquito más en el tiempo. Yo estoy parado acá en este lugar y me viene a la memoria el día que vinimos a sacar la primera chapa de la vieja terminal. Son muchas cuestiones que tienen que ver con esto del traspaso. Y hoy viendo este parque central, lo que es ahora y lo que era en aquel 2005, 2006, realmente te impresiona. Creo que con un balance así macro diríamos que estas gestiones han transformado nuestra ciudad. ¿Qué desafío le queda a la próxima gestión? ¿Cosas pendientes? A ver, seguir trabajando en algunos temas que hemos avanzado mucho, pluviales, conectividad, seguir con el tema de las bicicletas, que es algo que está muy adoptado en todas las ciudades del mundo y todas las ciudades importantes de nuestro país. Los desafíos, ya te decía, conectividad, tránsito, transporte. Esos son temas que tienen desafíos, sobre todo el transporte dentro de nuestra vida. Cuando me refiero al transporte, me refiero al transporte de las personas y de las mercaderías, ¿no? Porque es bastante fastidioso en nuestra ciudad eso, a veces. Y bueno, la implementación del tren, las bicicletas, otros medios de transporte van a hacer que esto sea más amigable en nuestra ciudad. Seguramente seguir con los espacios públicos, los paseos costeros, que eso el neuquino ya lo tiene incorporado. Creo que ha sido, en un balance general, unas gestiones que han transformado la calidad de vida de los neuquinos. Bueno, ha sido un poco tumultuoso, tumultuoso en el sentido, bueno, primero de la desaparición física de Horacio Pechiquiroga, en forma particular, porque no me agarró en un buen momento de salud y tuve que, realmente, tuve algunos días recuperándome. Entonces eso no te dejó, y cuando ya nuevamente hice uso del cargo, ya tenía una vorágine de cosas que uno tiene que resolver, que no te da tiempo, ¿no? Pero generalmente la ausencia lo sienten los vecinos de la ciudad, lo sienten todos los que hemos participado con él en todos estos gobiernos y todos estos años, así que son un cúmulo de emociones y de sensaciones que se... Por un lado, lo bueno que hemos hecho y por otro lado, la amargura de que él no esté y lo pueda disfrutar.